Hoy 24 de julio se recuerda el natalicio del libertador Simón Bolívar, por tal motivo los miembros de la sociedad bolivariana presidida por José Villalba colocaron una ofrenda floral en su memoria al interior del parque elegido que lleva su nombre e hicieron un homenaje público en los diferentes medios de comunicación. Como todos sabemos hoy es el 24 de julio, fecha en la que nació el libertador Simón Bolívar hace 237 años, de tal manera que la sociedad bolivariana es encargada de enaltecer los valores de la localidad y especialmente recordar quién fue Simón Bolívar. Recordó que la vida de Simón Bolívar tuvo dificultades desde la infancia, sin embargo fue educado directamente en Europa. Lastimosamente el padre murió cuando Simón Bolívar tenía 3 años, se quedó sin padre, cuando tenía 9 años se quedó sin la madre, es decir quedó huérfano de padre y madre. Un tío de él que estaba a cargo le fue llevando a pedido de Simón Bolívar primeramente a Francia, algún negocio que tenía porque como le había dicho eran potestados y tenían dinero. Es decir, Simón Bolívar nació rico y murió pobre. Con alto espíritu cívico se refirió a la gesta histórica de la batalla de Ibarra donde el propio libertador dirigió a sus tropas para vencer a las fuerzas antilibertarias comandadas por Agustín Agualongo. La batalla no fue en la piedra chapetona, la piedra chapetona es un símbolo, un símbolo que está en el río Tawando que es donde se fue la segunda intervención bélica de Simón Bolívar y de los pastuzos colombianos que retrocedían ya ante la falta de armamento y la falta de caballos, pero salen a la parte plana de la victoria donde está ahora la... y la tercera batalla que se realiza ahí. Finalmente argumentó que la sociedad bolivariana fundada en el año 1951 cuenta con 25 socios y está dedicada a enaltecer la memoria del libertador de cinco naciones. Esto en procura de que estas acciones sean replicadas por parte de las nuevas generaciones. Primero, el reconocimiento a Simón Bolívar, porque nadie le hace un reconocimiento, lastimosamente el patriotismo está disminuyendo en la República del Ecuador y en la provincia de Ibarra. Con imágenes de Edín Mafla, informó Goborilla en TVN Canal.